El vocero organizacional Rafael López González ha dado a conocer que en el plazo de estos últimos tres días se han acumulado casi mil casos activos de COVID-19, cifra que se ha posicionado como la más alta en lo que va de la pandemia. Si se toma en consideración dicho panorama, expresó que pese a que los registros de ocupación de camas de hospitalización han logrado mantenerse estables, no se debería percibir que dicha situación denota seguridad, por lo cual llamó a la ciudadanía a no bajar la guardia. Del miércoles 25 al viernes 27 de agosto, sumamos 878 activos. Es la cifra más alta de activos en tres días en todo lo que va de la pandemia. Date cuenta que son casi mil activos en tres días. El 16 de agosto la hospitalización estaba en 267 camas ocupadas y para el viernes 27 de agosto alcanzamos 329, un crecimiento de 30 camas en promedio por semana. Se registra una ligera desaceleración, mas no lo suficiente para pasar a las tendencias negativas, como se puede ver en la gráfica. En cuanto a la ocupación en cuidados intensivos, el promedio se mantiene en las 80 camas ocupadas. En términos generales, el fenómeno está estable. Esto no significa que sea bueno. Con dicho contexto, abordó el regreso presencial a clases, que tendrán parte de las y los estudiantes del Estado, por lo cual conminó a quienes son responsables de las familias a revisar el sitio www.regresoaclasesquerétaro.com para revisar el monitoreo métrico sobre los índices de contagios. Por dicha razón, también destacó que el uso correcto y continuo de cubrebocas será una herramienta fundamental para hacer frente a la pandemia y al regreso gradual a actividades presenciales. Imágenes de Francisco Ontiveros. Informó Aurora Vizcaíno Ruiz, Noticias RTQ.